Corte Informativo Notimex La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G-20 reconocieron la voluntad de México de luchar contra la corrupción en los últimos cuatro años desde que el presidente Peña Nieto estableció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, destacó el secretario mexicano de la Función Pública, Virgilio Andrade. Un total de 171 países se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York a fin de firmar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, un instrumento legal esencial para limitar el incremento en la temperatura global durante este siglo. La cifra de países firmantes representan más del 93% del total de las emisiones contaminantes en el mundo. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó su cuenta de Twitter para llamar a la sociedad y al gobierno a integrar una alianza para crear un frente común contra el cambio climático. El embajador de Ecuador en México, Leonardo Arízaga, dijo en conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores que rescatistas mexicanos han ayudado a salvar 12 vidas tras el terremoto del pasado sábado en esa nación. Los resultados de la autopsia del músico estadounidense Prince podrían demorar varias semanas. Sin embargo, la investigación policial ha descartado la agresión o el suicidio, pues su cuerpo no mostraba señales de trauma, declaró el alguacil del condado de Caber en Minnesota, Jim Olson. La concesión del Premio Cervantes de Literatura en su 40 aniversario al escritor mexicano Fernando del Paso es un motivo de orgullo para México. Se trata de uno de los grandes narradores del siglo XX, afirmó el secretario de Cultura Rafael Tobari de Teresa. El delantero mexicano Javier Hernández dejó en claro que solo participará en la Copa América Centenario y descartó cualquier posibilidad de estar presente en los Juegos Olímpicos Río 2016, donde la selección de México buscará refrendar la medalla de oro. Notimex, comunicación global.